Hola, soy Nayo Sorio y los estaré acompañando en esta media hora todos los sábados de 12 a 12 y 30 del mediodía. Quiero contarles que nuestro estilo de vida es cero estrés, así que me encargaré de contagiarlos de buena energía y mucha actitud porque la vida es una sola. Somos el programa de entretenimiento número uno en el centro del país y ahora estamos aquí en el Canal 13, felices de llegar a nuestra nueva casa. A partir de hoy te acompañaré a disfrutar lo mejor del turismo, la gastronomía, la música, el arte, la cultura, los famosos, el deporte y la tecnología. En fin, juntos pasaremos media hora cero estrés. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba cero estrés TV en Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube. En Facebook nos encuentras como programa cero estrés TV. Bienvenidos. Desde Hacienda Calucaima, ubicado a las afueras de la ciudad de Ibagué, con un entorno natural hermoso y gran variedad de actividades para pasar momentos agradables, entramos en materia. Cero estrés estuvo en el Panamericano de Patinaje realizado en esta ciudad. Paula Guzmán asistió a este evento deportivo y nos trae la siguiente nota. Así es, Nadie, Ibagué con el Panamericano de Patinaje se está postulando para ser ciudad destino del deporte. Con este gran evento que se vivió en nuestra ciudad del Panamericano de Patinaje, no solo se conoció a nivel nacional, sino a nivel internacional, con las delegaciones que llegaron. Es decir, que Ibagué se está conociendo por el sector hotelero, turístico, gastronómico y, por supuesto, el deportivo. Hoy culminamos el Panamericano de Patinaje dándole un mensaje a Colombia del mundo, un mensaje de esperanza, de que las cosas se pueden hacer bien. Más de 1.500 deportistas, el evento más grande en el mundo, en participación de deportistas en medio de la crisis. Hoy, Ibagué se reactivó económicamente, Ibagué reactivó la hotelería, la gastronomía. Ibagué le está demostrando a Colombia del mundo que está para grandes cosas, que estamos para recibir grandes eventos y hacer las cosas bien. Hola, mi nombre es Karina Espinosa, soy del Club Universitario de Chile y me siento muy contenta de poder volver a las pistas luego de muchos meses sin estar en ella. A la vez creo que debo volver a recuperar el nivel y muy contenta de estar acá en una sede muy linda, con gente muy amable y sabes que siempre van a estar para acoger tu llegada. Hola, soy Jorge Luis Martínez de México y de Ibagué me llevo la mejor sensación, la gente, las han tratado súper bien, la comida es buena, en el hotel las tratamos muy bien. Y sobre todo el cuidado que han tenido en las condiciones que tenemos a nivel mundial con la pandemia, me voy muy contento con eso. Y también muy contento de volver a competir. Fue un año muy complicado el año pasado, pero afortunadamente pues la WorldSky en América junto con el gobierno de Ibagué lograron hacer este evento que para todos ha sido benéfico. Bueno, mi nombre es Baril Ramírez, pertenezco a la Selección Nacional de Costa Rica y realmente me parece que la organización de este evento ha sido excelente. Pasé que estuvimos en una pandemia y deben tener grandes medidas de salud con esto, entonces me parece que ha sido un evento muy organizado, de verdad que sí. En cuanto a las elecciones y clubes me parece que ha tenido un gran orden. Hola a todos, mi nombre es Juan Fernando Reynoso, soy de la Selección de Ecuador. Y quiero decir que estoy muy emocionado, muy agradecido con Ibagué, por el recibimiento que nos han dado, la gente muy amable. Nos han recibido muy bien, la comida, la gastronomía muy rica y muy sabrosa. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Timoteo Gómez de la Selección Perú y bueno, les cuento que estoy muy agradecido por todo el evento organizado que está recontrachevere. Nada, me llevo una gran impresión de aquí, de la gente muy amable, los deportistas de acá de Tolima muy guerreros. El clima me gusta bastante porque en Lima no llueve como acá y me encanta, me mojo, salgo feliz con la lluvia y bueno, el sol que brilla espectacular por acá. Bueno, quizás debemos hacer un balance desde el punto de vista técnico y el otro organizacional y de la ciudad. El técnico, podemos decir que primero un excelente nivel, un excelente nivel tanto de los clubes como de las selecciones que vinieron a este evento, un excelente nivel. Hubo un receso por el tema de la pandemia, pero creo que todo el mundo entrenó, se prepararon, porque el nivel que se está mostrando es un nivel donde se dice que no hubo una para muy larga o que dentro de la para hubo momentos de preparación de nuestros deportistas para poder llegar a este nivel. Un nivel excelente, muy buen resultado para el país, tenemos nueva figura, se sigue planificando, se sigue estructurando las concentraciones y la forma como lo venimos haciendo. Es positivo porque la respuesta es el resultado. Por otro lado, le decimos a Colombia que sí se puede hacer deporte de una forma organizada, con todos los protocolos de bioseguridad, mientras que se puede, pasa todo este tema de este virus. Hoy se demuestra en Ibagué, en Ibagué, una excelente organización, una excelente organización de parte de la Federación Colombiana de Patinaje. Estructuraron bien todo el tema de la competición y eso deja todo lo que deja es positivo. Se le dice al departamento sí, a Colombia sí, a los dirigentes. Hay que decirle gracias al alcalde, al gobernador por esa oportunidad y por creer en la Federación Colombiana de Patinaje. La adrenalina y la emoción fueron los principales factores en este evento deportivo. Esperamos que Ibagué se siga posicionando como ciudad, destino, deporte. Soy Paula Guzmán y continúen ustedes con más información. ¡Qué bueno por Ibagué porque este tipo de eventos muestra la ciudad a nivel internacional y ayuda al proceso de reactivación económica! Y sé que a todos nos gusta turistear. Por esto, hoy en Cero X3 veremos un plan espectacular para hacer en familia o en pareja. Al norte del Tolima, en el municipio de Mariquita, hay una muy buena opción para hacer glamping. Y sé que Laura Valencia nos antojará con las imágenes que veremos a continuación. Hola, ¿qué tal? Les quiero contar que el ecoturismo es de mis actividades favoritas. Por eso yo me vine hoy para el municipio de Mariquita a vivir una experiencia rodeada de naturaleza. Me encontré el lugar perfecto para venir a pasar un momento agradable con la familia, con los amigos o con la pareja. Por supuesto, está ubicado en Mariquita y es Chalón Eco-Glamping, un lugar para conectarnos con la naturaleza. La idea de Chalón Eco-Glamping surgió durante la pandemia. Este tiempo me tomó a mí por sorpresa aquí en este lugar, que era mi finca de descanso, que era el lugar que yo tenía para vacacionar con mi familia solamente de vez en cuando. Pero fruto de la pandemia y de algunas observaciones que me habían hecho amigos de vacaciones, que habían tenido en un lugar como estos, de la nueva experiencia vacacional de un glamping, pues me llevó a mí a reinventarme y a aprovechar esta maravillosa naturaleza, este espacio que yo tenía, que no lo había visualizado para aprovecharlo de la manera como lo he hecho hasta el momento. Bueno, Chalón Eco-Glamping hace parte de una identidad que nosotros tenemos con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, y Chalón significa la paz ya contigo. Y la paz ya contigo en este lugar representa el descanso, representa la paz, representa el venir a compartir con la naturaleza e identificarnos con este entorno. Cada uno de los lugares que están en este lugar tienen un nombre de una ciudad de Israel. Y tenemos glamping, Tel Aviv, Haifa, Jafo, Eilat, Tiberias, tenemos los lagos del Mar Muerto, el Sendero del Jordán, y cada uno de estos se identifica con aquella tierra prometida. Para nosotros esta es la tierra prometida que Dios nos entregó. Este es el lugar donde nosotros venimos a experimentar su bendición y la prosperidad que nos entrega en un maravilloso lugar como este. El paraíso que tenemos en Colombia se llama Eco-Glamping Chalón. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook o Instagram como Eco-Glamping Chalón o Chalón Eco-Glamping y también en nuestra página www.ecoglampingchalón.com.co en nuestra línea de reservas 320-817-6177. Ya me estoy relajando desde la malla de una de las habitaciones de Chalón Eco-Glamping con esta hermosa vista de fondo, con este clima tan espectacular para que ustedes también vengan, se relajen y disfruten. Es momento de nuestro primer corte, pero no te muevas porque en segundos volveremos con mucho más de cero estrés. Gracias por ver el video. Quiero que conozcan un lugar que mezcla la historia y la represión, pero que irónicamente ahora es referente de belleza y cultura. Acompáñenme. Acompáñenme. El panóptico de Ibagué, construido entre 1891 y 1893 como centro de reclusión, fue diseñado a partir de la tipología constructiva en cruz griega. Una configuración que permitía que los pabellones tuvieran la misma proporción de distancia, lo que facilitaba vigilar todo desde un punto central, característica por la cual toma el nombre de panóptico. Este lugar guarda entre sus muros miles de historias de personas que pasaron sus días recluidos en este centro penitenciario, muchos de ellos torturados o asesinados en estos pabellones. El edificio fue considerado monumento nacional en 1987. Ha sido restaurado y destinado como espacio museístico y centro cultural. El panóptico de Ibagué será un templo del arte, un espacio para todos los artistas que se espera estén listos a finales de este año con todo su mobiliario y abriendo las puertas al público. Si algo nos desconecta de la realidad es poder viajar. Por esto en Cero X3 estaremos conociendo y aprendiendo de diferentes lugares alrededor del mundo. En esta oportunidad Laura Rodríguez nos invita a conocer el sur de un país europeo, pero de una forma diferente. ¿Ustedes se imaginan viajar en van por Portugal? Pues bien, Laura, ¿qué plan tan Cero X3 este que vamos a ver? Realizar un viaje en van siempre fue uno de mis grandes sueños. Fuese sola o en compañía, sabía que lo haría algún día. Luego de casi dos meses de planificación de presupuesto, rutas y lugares a visitar, rentamos una van en Lisboa, tomamos un ferry y nos fuimos a recorrer todo el sur de Portugal, siendo nuestra primera parada con Porta. Con el fin de vivir la experiencia completa en la van, de cocinar, comer y hacer todo como si estuviésemos en casa o en un hotel, hicimos mercado para preparar nuestros desayunos y cenas, ya que esto nos permitía ahorrar dinero y sobre todo tiempo, pues la mayoría de veces nos quedábamos en zonas donde no había comercio. Aunque teníamos una ruta planificada para cada día, nos tomamos el tiempo de recorrer y conocer cada lugar, incluso si nos gustaba mucho nos quedábamos un día más. Aunque a veces era difícil parquear la autocaravana porque se trataba de un carro grande, siempre encontrábamos un lugar perfecto para ver los atardeceres. Durante el viaje hicimos kayaking, yoga y sobre todo surf, ya que Portugal es catalogado uno de los mejores países para surfear. De igual manera, es un lugar perfecto para hacer este tipo de viajes en van. Realizar este viaje de van fue la mejor opción que pudimos tomar para estos tiempos de COVID, pues no solíamos tener casi contacto con otras personas, pues con la van lo teníamos todo, ducha, cocina y hasta baño. Los paisajes, aguas cristalinas y bosques verdes fueron nuestra compañía diaria en la ruta. Cada lugar por el que pasamos casi que nos obligaba a detener la van para admirar las maravillas de la creación y pensar de qué manera podemos contribuir para cuidarla, pues no se trata solo de disfrutarla, sino de respetarla para hacer un turismo responsable. Aunque nuestro viaje duró apenas una semana, con certeza puedo decir que ha sido el viaje más lindo y con más aventura que jamás viví. Cada lugar era un mundo por descubrir, tal como lo fue la playa de Amarina, reconocida por tener unas cuevas que a su vez forman un corazón. Despertar cada mañana en un lugar diferente, junto a otras vans, con personas de todas partes del mundo viviendo la misma experiencia, era algo único que difícilmente podrías vivir si te quedas en un hotel. Aunque para muchos puede parecer una idea loca, deberían vivirlo al menos una vez en la vida, porque yo sin duda lo volvería a hacer una y mil veces más. Sabemos que Colombia tiene lugares espectaculares, y si quieres que estemos ahí, escríbenos al correo electrónico productor arroba ceroxtrés punto com. Seguro los visitaremos. ¡Gracias! Se acerca la hora de almorzar y sé que todos están pensando en eso. Así que nuestra chef Natalia Uribe se fue a visitar en Ibagué a José María Iregui, el chef irreverente de cartel, un sitio espectacular que debe ser visita obligada cuando estés en Ibagué. Hola José. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bueno, me presento, Natalia Uribe, chef de la Nacional de Chocolates. Es un gusto estar aquí. Quiero que me cuentes hoy un poquito de cartel. Primero, háblame sobre ti y luego me vas contando cómo fue que nació Carpello. De una. Bueno, yo soy José María, soy un chico tolimense, más bien en un pueblo que se llama Onda. Pero pues, como cuando no nace, pero se va de una y es Ibaguereño. Y nada, fui a cocinar en una academia, me me conté que se llama Verde Oliva, Verde Oliva ya no existe, pero bueno, ahí estudié y abrí un restaurante de hace ocho años que se llama María y el Mar. Y con eso empecé, pues era un restaurante súper, no sé, humilde. Cuando yo abrí, no tenía pues nada de plata ni nada. Pero yo sabía que podía vender pues ceviches en una tablita, cuchillitos, limoncitos, rapidito. Cartel ya es, yo lo hice como, porque empecé como a obsesionarme en dos cosas. Uno, con la parte de la coctelería, que por eso, también por eso se llama así, porque eso es como, pues no es que sea un spikisi, spikisi, pero, pero pues más o menos, ¿sabes? O sea, digamos que tiene como muchas cosas de la prohibición. Y entonces Cartel lo que es, es un restaurante como de cartel de tercera categoría, que lo que hacemos es darles cocciones largas, o bueno, procesos como específicos, para poderlas sacar a la mesa. Entonces hacemos tacos, como con todas estas piezas. Bueno, ¿qué es esta belleza de brillo? Bueno. Cuéntame. Esto es, bueno, una panceta, está, nada, la, la damos almuerda, toda esta vaina, luego la metemos al rachón en la que toté, tiene un plátano amelado, tiene una crema de suero y unas saladas de cebollas blancas. ¿Qué ando de una vez? Bueno, ¿no? El tema del dulce, lo salado y el crunch de la panceta es brutal. Bueno, José María invita a todos los televidentes a que vengan a Cartel, que vengan a Ibagué y te visiten. Bueno, hola, pues los invito a que vengan a Ibagué, a que conozcan. Ya vamos a tener, pues yo ya voy a tener tres restaurantes, el primero que es María y el Mar, que está de verdad bueno, ese ya es un poquito famoso, para que algunas personas lo conocen, ya porque ya lleva ocho años, luego pues ya Cartel, que está muy bonito, pues también que es como más un tema como de taquería y todo esto, María es como un tema peruano, y ya que en Díaz Abro Valiente, que va a ser una pizzería que, una pizzería y una panadería que va a estar de verdad, de verdad, increíble, es como la apuesta mía fuerte, de aquí en adelante va a ser, va a ser Valiente, que va a ser como para abrir varias veces en diferentes lugares. Entonces, pues nada, los invito a Ibagué, a Ibagué, a Ibagué, y luego vengo, voy a montar una discoteca, así que ya va a tener como la combi completa para que vengan a visitarnos, ¿bueno? Buenísimo, buenísimo que la gente de Ibagué te conozca, conozca tus lugares, y yo te tengo un regalo para terminar, que es chocolate cordillera al 65%, puedes preparar cosas saladas, dulces, lo que quieras, espero que lo disfrutes. Gracias, Nata. ¿Listo? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube como arroba Cero X3 TV. En Facebook aparecemos como Programa Cero X3 TV. Hoy estuvimos haciendo un recorrido por diferentes lugares de nuestro país y hasta del mundo. Estuvimos con artistas, sitios mágicos, llenos de cultura, música y eventos especiales. Por esto quiero recordarte nuestra cita el próximo sábado de 12 a 12 y 30 para vivir al mejor estilo Cero X3. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.